Y pronto vienen muchísimos más juicios, juicios que algunos han sido aplazados, pero que además tienen igualmente la intención de poner la máxima condena posible como hemos visto. Una nueva campaña con la etiqueta F cubre los juicios SOS Cuba, iniciada por la activista e influencer Saily González Velásquez, explica en sus redes sociales que es un llamado a los corresponsales extranjeros en la isla, fundamentalmente a la agencia F, a cubrir los juicios que se están realizando contra los presos políticos. Por otra parte, en una entrevista ofrecida al nuevo Herald, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alejandra Gil, dijo que estaban dando todos los pasos humana e institucionalmente posibles para acoger y ofrecer alternativas y solución a los dos jóvenes periodistas independientes de ADN Cuba, Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, expulsados por el régimen castrista. El Departamento de Estado suspendió la entrada a los Estados Unidos a ocho funcionarios y empleados del gobierno cubano. La sanción fue anunciada en un comunicado del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. En su Twitter expresó, Estados Unidos impuso restricciones de visa a ocho funcionarios del gobierno cubano. Aquellos que encarcelan a manifestantes pacíficos y los condenan a penas de prisión injustas deben rendir cuentas. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad. La Organización Internacional de Derechos Humanos Civil Rights Defenders denunció el ensayamiento de las autoridades cubanas con las personas que se manifestaron en Laguinera. Un total de 17 manifestantes de esta localidad del municipio habanero, Arroyo Naranjo, fueron condenados a penas de entre 15 y 25 años de prisión. La organización con sede en Estocolmo, Suecia, considera que las autoridades han atacado particularmente a los manifestantes del barrio marginal habanero y en su página de Twitter planteó. En diciembre, una corte municipal de La Habana, Cuba, sentenció a 32 activistas democráticos del barrio Laguinera a más de 12 años de prisión. La Unión Europea necesita actuar públicamente. En otra comunicación, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos denunció la situación del ciudadano cubano alemán Luis Prometa Conte, condenado a 25 años de prisión en Cuba. La activista cubana de Justicia 11, Salomé García Bacayaba, dijo que Prometa Conte es uno de los manifestantes de Laguinera, donde fue testigo del asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, el joven baleado por la espalda, la única víctima fatal de la represión que ha sido reconocida hasta el momento. En Canadá, el senador canadiense Leu Sakos pidió a sus compatriotas no visitar Cuba, pues según dijo, eso supone una complicidad con el gobierno cubano. En su página francofona escribió, ¿Cuándo los canadienses comprenderán que detrás de esas bellas playas de Cuba se esconde una dictadura sin ningún respeto por los derechos y los seres humanos? Los canadienses no deberían apoyar a ese régimen y arriesgar su seguridad. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martín.